Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Tenemos nuestra segunda invitada del día de hoy. Usted sabe que el pueblo dominicano está o en política o en pelota, y definitivamente estamos en política. Nos acompaña esta mañana Silvana Suero, candidata a diputada por la circunscripción número 3 de Santo Domingo Este. Buenos días. ¿Cómo está? Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme a este importante programa, una nueva mañana, ¿verdad?, que inicia la mañana con buenas informaciones. Así es. Así es. Silvana, bienvenida nuevamente a nuestra prograda educadora, abogada, magíster en gestión pública, prograda en ciencias políticas, especialista en educación. Te encanta la educación al parecer, ¿no? Esa es mi profesión de base. Duré 30 años en el sistema educativo. Soy pensionada. ¡Wow! ¿Y qué motiva a una educadora a querer entrar en la política? Bueno, yo soy además de educadora, soy activista social, trabajadora social más bien, defensora de los niños y los adultos mayores. Y ya trabajando en educación 30 años y con mi trabajo de ayuda social, promoción social, hay cosas que se te hacen imposible tú gestionarlas. Y uno ve situaciones en mi municipio, por ejemplo, en mi circuncrición, que con simples acciones de una entidad, de una organización, por ejemplo, yo soy de los dirigentes de una asociación pro defensa de los adultos mayores. Pero es poco lo que podemos lograr. Yo entiendo que a través del Congreso, proponiendo ley, legislación en favor de la población que sea, que se vaya a trabajar, se obtienen mejores resultados. Y eso me ha llevado a aspirar. Desde ahí también poder colaborar en que se legisle a favor de los grandes problemas que afectan a nuestro país. Y precisamente, no solamente esos grandes problemas que afectan a la República Dominicana, que sabemos que tenemos varios, pero los que le competen a su circunscripción, específicamente en Santo Domingo Este, ¿cuál usted diría que son los principales tres problemas que tiene, que usted podría legislar a favor de ellos? Bueno, ahí en mi propuesta yo lo cito. Hay un breve resumen de lo que es mi propuesta, porque es más extensa de lo que dice ese brochure. Y pongo ahí de número uno, creo que está, la situación del transporte. Claro, la situación del transporte es caótica a nivel nacional, pero yo creo que en el municipio, mira, ahí se agotaron los recursos. El municipio no puede continuar. Un vehículo más. Un vehículo más y con la situación que estamos confrontando. Yo duré dos horas hoy para salir, para llegar aquí. ¿Qué? De Villa Carmen, yo vivo en Villa Carmen, dos horas. Y eso no es que yo lo haya pasado hoy, eso es siempre. Eso no puede ser, tú sabes lo que incurre, en lo que se incurre en dos horas en un vehículo, el gasto para la economía, para el medio ambiente. Y el desgaste mental de usted por estar en el vehículo y tener que iniciar su día de esa forma. Y sé que hay muchas personas que tienen que venir de este lado, como dicen. La mayoría. Y si no salen prácticamente a las seis de la mañana o antes de las seis de la mañana, no pueden llegar a tiempo. No, a las siete ya está entaponado. Sí, hay que hablar de cinco a seis, hay que salir, dependiendo de donde tú vayas. ¿Y qué usted propone para poder suavizar un poquito ese tránsito? Bueno, el gobierno está haciendo algunas acciones. Yo entiendo que, por ejemplo, la extensión del metro, yo creo, propongo que se debe extender hasta Guerra y Boca Chica. Si nosotros logramos eso en el municipio, como es mi propuesta, el tránsito se descongestionaría grandemente. Esa es una de las propuestas. La otra propuesta es el tema de los motores. De los motoristas, legislar, poner también régimen de sanciones, como es que tú vienes caminando y te encuentras dos motoristas calibrando. Tú tienes que pararte o ya tú sabes lo que ocurre. Entonces, hay que legislar para normalizar eso, poner régimen de sanciones, sanciones. No pueden seguir esos motoristas como están. Como chivos sin ley. Como chivos sin ley. Hay que normalizarlo. Yo no postulo para que se saquen de circulación, que haya normas, que haya régimen de consecuencias para un buen conducir, para que no afecten a los moradores de nuestra circuncrición. Sí, Silvana, yo veía que en otra de tus propuestas está el tema de la protección de los adultos mayores en la municipalidad. ¿Cuál es tu propuesta ahí? ¿Cómo piensas ayudar a nuestros viejitos? Los adultos mayores es otra carencia que como municipio tenemos. Tú no encuentras, como se le llamaba antes, un asilo. No. En nuestro municipio no hay una casa de acogida para los adultos mayores. Es una gran necesidad. Nuestro municipio es el más grande del país. ¡Wow! Es el más grande. ¿Y no hay una sola casa de acogida? Hay una sola que yo, en nuestro caminar, la hemos ya contactado y está en Mata de Palma, en Guieta, a nivel privado. Que son costos, me imagino, que muy altos. Sí, sí, a nivel privado. Es la que conozco. Si hay otra, no la conozco, para ser muy honesta. Es ahí a nivel privado. Entonces, hacen falta casas para que reciban a esos adultos mayores los más vulnerables. Porque es que tiene su casa y la familia lo acoge. Claro. Que muchas veces no es así. Tenemos muchos adultos mayores rodando por ahí, que la familia lo ha abandonado. ¡Wow! Entonces, debe haber medidas y legislar para la protección de nuestros adultos mayores. Gente, inclusive adultos, nosotros hemos encontrado, porque yo soy de una asociación pro-rescate de los adultos mayores. Y nosotros tenemos un levantamiento. Ahí tú encuentras, viejito, como yo le digo, de cariño, que su familia lo echaron a la casa, le quitaron la casa, la vendieron, y el pobre señor está en la calle. ¡Qué triste! Entonces, tiene que haber medidas para socorrer esa situación. Silvana, otra gran causa que veo que tiene es el tema de los minusválidos. Las personas que sufren algún tipo de minusvalía o algún tema de que necesitan algún tipo de rehabilitación y que al parecer tienen que trasladarse desde esa zona a los demás centros de rehabilitación que están de este lado. Y siendo ustedes la comuna más grande, no hay nada de aquel lado. No hay nada de eso. Tenemos necesidad de creación de centros de recuperación, de rehabilitación para esas grandes discapacidades que hay en nuestra población. Yo fui un poco del grupo que gestionó mucho, como decimos popularmente la palabrita, para que abrieran el CAI, porque no son los adultos mayores, para los niños también. Y también, ese tema de la discapacidad es global. Global, exacto. Tenemos que tener casas, centros de rehabilitación que no tenemos. ¿Estas propuestas son basadas en lo que usted ha visto como parte de esa circunscripción? ¿O hay personas de esa misma circunscripción que se han acercado a usted y han tenido ese clamor de, mire, necesitamos esto, 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 que le han pedido que sea la voz de parte de ellos? Yo te diría que las dos cosas, porque yo conozco bien la circuncrición, bien, desde donde comienza hasta donde termina. Nuestra circunscripción comienza en el puente Juan Carlos, de la chale hacia allá, hacia toda la orilla del mar, hacia Boca Chica. Y de ahí uno llega a guerra, por una carretera que hay ahí, y por ahí de guerra tú regresas, por ahí por Atoviejo, Mojarra, todos esos sectores rurales, rurales, porque nuestra zona es urbano rurales, hasta llegar al puente de Sábana Perdida en la chale. Ese cuadro, que usted dice un cuadrado, es nuestra circunscripción. Entonces yo conozco, y claro, y sé la necesidad por mi propio levantamiento, pero también escuchando a nuestra gente, como le dije, soy parte de una asociación pro defensa de adultos mayores, que nos reunimos y escuchamos las necesidades. Entonces es una mezcla. Sí, Ana, mira, tenemos lamentablemente ya casi que despedirnos, pero nos gustaría, por favor, que si pudieras a esa cámara, darle un mensaje a la gente de tu municipio, del por qué tenían que votar por ti. Bueno, yo llamo a los municipios, a los moradores del municipio Santo Domingo Este, en especial a los moradores de mi circunscripción 3, Santo Domingo Este, al próximo 19 de mayo, acudir masivamente a votar. Recordemos que votar es un deber y como tal un derecho. Entonces hagamos uso de ese derecho para cumplir con ese deber y de esa manera fortalecer el sistema democrático de nuestro país, votando por mí y yo por los candidatos que ustedes prefieran y así cumplirán con su deber patria. Perfecto, muchísimas gracias, le auguramos muchísimos éxitos y luego de que ya usted sea diputada, vuelva y pase por aquí para que nos actualice. ¡Gracias!